El antioqueño Sergio Luis Henao se mantiene como líder de la Vuelta al País Vasco que termina mañana. El Río Negrero ha demostrado calidad en la montaña de esta carrera y ha respondido como capo escuadra de Skype. Hoy recibió ataques en la subida y respondió de la mejor manera. Inclusive le sacó ventaja a su compatriota Nairo Quintana. Mañana se define el título. Ahí está Sergio Luis Henao flotando para el cuarto lugar. No se le desprende a Purito. Una vez más Sergio Luis Henao demuestra que su lesión quedó atrás y que tiene una rodilla nueva en óptimas condiciones. Así lo demostró hoy en la quinta etapa al País Vasco. Cuando solo faltaba un kilómetro atacó al grupo que conformaban Rodríguez y Nairo Quintana. Atrás aparece Purito. Viene Guerranz. Sergio Luis que aguanta. El antioqueño iba atrás Kiatowski quien le había cogido unos segundos significativos. Henao defendió así su liderato en la general y llegó con Purito Rodríguez a la meta. Otra vez Henao se mostró más fuerte que Purito y Nairo en los duros repechos de la montaña. La fracción de hoy fue para Michael Landa de la Astana quien remontó al belga Tim Wellens. Los 155 kilómetros recorridos comprueban el excelente momento que los dos colombianos pasan. Henao continúa con el maillot amarillo y Nairo que a pesar de bajar una posición en la general queda en el cuarto puesto a 12 segundos. El principal objetivo de los ciclistas era lograr una buena clasificación general individual pues mañana rodará la sexta y última etapa que será la contrarreloj. El recorrido es de 18.3 kilómetros, los primeros 9 en bajada y los últimos 8 en ascenso.